Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos El llamado de la palabra de Dios en este día es Pelea la buena batalla de la fe Estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra espiritual Estamos en medio de un combate, estamos en medio de un confrontamiento con las mismas obras de las tinieblas Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna y no permitas que el enemigo destruya su vida No permita que usted sea un soldado caído y alguien que regrese del camino por el cual el Señor le ha colocado Sigue peleando que Dios le da las fuerzas y le da el poder y la autoridad para vencer cualquiera que sea la circunstancia Sigue peleando porque un día hicimos una promesa, hicimos una profesión delante de muchos testigos Y dijimos Señor vamos a entrar en el camino tuyo y vamos a ser un soldado, un soldado valiente No un soldado cobarde, no un soldado que retrocede, sino un soldado, un cristiano que pueda avanzar hasta el final Dios le bendiga, este es el versículo del día